Que a nuestra consideración son casos ilustrativos, en donde se establece claramente una política de criminalización de la protesta social. Como organizaciones de la sociedad civil, nos preocupa mucho de manera sistemática se ha vulnerado el derecho de protesta, derecho legítimo al que tienen que recurrir los ciudadanos para evidenciar las condiciones de pobreza, marginación, discriminación y a la vez manifestar el descontento en el que se encuentran por injusticias profundas y que desafortunadamente es la única vía que encuentran al no existir canales institucionales para resolver sus problemas. Como sucede cada mes de mayo, desde 1980, cientos de maestros de educación pública instalan campamentos en la Plaza Central de Oaxaca para demandar democracia sindical y mejores condiciones de trabajo. Durante varias semanas, los integrantes de la Sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación realizan también bloqueos a oficinas de gobierno, a carreteras y al aeropuerto internacional de esta ciudad de Oaxaca. Pero el 14 de junio de 2006, el fallido intento de desalojo del plantón magisterial por parte del gobierno estatal provocó una intensa rebelión popular que fue sometida con terrorismo de Estado y la ocupación policíaco-militar de Oaxaca. Este año 2008, la temporada de protestas de los maestros terminó precisamente el 14 de junio con una mega marcha que reunió, según los organizadores, a más de 100.000 personas. Así recuerdan el nacimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en lucha contra la tiranía del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. ¡Viva Oaxaca! 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 es extraordinariamente importante porque además de ser herederos de una rica tradición de lucha de la dirección nacional conformada por las clases dominantes retrógradas y latinas y la presidencia de la ciudad y la presidencia de los vecinos no vamos a caer en la provocación entonces estamos luchando ahorita esto es como una toma de la barricada representativa por lo que pasó hace dos años la represión del 14 de julio entonces volvemos a salir a las calles para que vean que Oaxaca no está en paz que todavía hay procesos políticos del movimiento del 2006 y pues esta no la convocó la APO más bien ni el magisterio más bien esta la está impulsando los jóvenes en resistencia y gente del pueblo señores y señoras del pueblo en general también una manera diferente de entender la organización porque como nosotros también no nos reivindicamos como de una asociación o una organización así o un sindicato o algo así que nos aglutine así forzosamente como un sindicato nosotros no somos ni un partido político ni nada, ni una vanguardia nosotros pues creo que somos chavos así que nos juntamos también porque tenemos ganas de hacer alguna acción directa de una manera distinta de expresarnos y de difundir también nuestra idea que es algo que por la mediación directa y las barricadas nosotros seguimos protestando porque no solamente las marchas sino que queremos demostrar que todavía tenemos la capacidad como pueblo y la posibilidad de seguir haciendo cosas porque en su momento en el 2006 nosotros tomamos todo esto toda la ciudad y le pertenecía al pueblo y se demostró que se pueden hacer cosas bien distintas a lo que proponen también el estado y el gobierno se puede cambiar porque se sostiene no por un colectivo ni por una organización sino que todo este tipo de acciones se sostienen por la solidaridad de la gente de la gente que se quiere apoyar mutuamente y porque eso es un sentimiento distinto a lo que hace el estado porque nosotros no estamos por ningún gobierno ni por partidos ni por ninguna negociación y aquí ya nadie le pagan ni nos pagan ni buscamos ningún beneficio a partir de esto cabe destacar también que nuestras protestas no son aisladas creo que esta es una forma muy directa de ir contra las formas burocráticas de protesta que van de los partidos de izquierda o las organizaciones aglutinadas hasta en el mismo gobierno como no formamos parte de ningún sindicato ninguna organización somos gente de abajo del verdadero pueblo y también es importante mencionar que nosotros no vamos con todo tipo de gobierno no vamos contra todo tipo de poder sí, sí, buscamos la autonomía del pueblo pero también tenemos una propuesta de sociedad que dicha propuesta nunca ha sido escuchada por la gente que se nos han cerrado los espacios se nos han cerrado las puertas de todo donde es posible hablar y pues creo que esto estamos abriendo nuestros propios caminos somos, más que nada somos humanistas nos caracterizamos humanistas porque creemos en nosotros mismos no creemos en ningún líder todos somos la base y todos somos los líderes aquí no hay ni rostros no hay ni figura ni vanguardia este es un movimiento netamente de bases y creo que va a seguir haciendo así promovido y sustentado por la autogestión y todo el trabajo colectivo que hagamos nosotros no buscamos un Oaxaca con barricadas no buscamos un Oaxaca con incendios y eso esta es nuestra forma para lograr un Oaxaca limpio donde gobernemos todos donde todos tengamos voz y todos tengamos espacios ante la amenaza de un desalojo policíaco el bloqueo en cinco señores terminó luego de dos horas cabe recordar que durante la rebelión popular de 2006 en este lugar cercano a la Universidad Autónoma de Oaxaca se instaló una de las barricadas más importantes para el movimiento social que intentaba protegerse de los grupos parapolicíacos que disparaban sin control por las calles de la ciudad ¡Gracias! ¡No! 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 Se pasó en el infierno, puto. Ya llega de carnal. No estamos grabando a grabar a nadie. Ahí está grabando. No, 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 no. A pesar de que organizaciones defensoras de los derechos humanos contabilizan por lo menos 25 simpatizantes de la APO asesinados durante el conflicto del año 2006, el gobierno de Ulises Ruiz dispuso de más de medio millón de dólares para indemnizar a tan solo 14 familias que ahora tendrán que presentar su documentación al sindicato de maestros para cobrar este dinero. Cualquier situación que tendría que ser de normalidad en Oaxaca es un conflicto. No es posible, conforme a la ley, que dos años después las viudas estén reclamando lo que ustedes han escuchado. Es decir, que no haya procesos abiertos, que no haya personas señaladas, que no haya ni un solo responsable procesado después de un tiempo más que prudente. Gracias. 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 Gracias.